Hurtaron las recaudaciones del día del interior de una bodega que se encuentra en el distrito de Coronel Bogado. De hecho se registró presumiblemente en horas de la madrugada en el interior de una bodega ubicada en el barrio San Juan del distrito Coronel Bogado. Consistente en dinero de efectivo, monto a precisar, donde resultó víctima el señor Ignacio Javier Benita Acosta, Paraguay soltero, 28 años de edad, domicilio en el barrio San Blas de ese distrito. ¿Qué pasó según la víctima de las policías? Sí, según manifestaciones del mismo había llegado a su local para proceder a la apertura, momento que se percata que la puerta principal de Blinde, en este caso, se encontraba violentada. Y al visitar el interior constató el faltante de dinero, posteriormente realizó el conteo correspondiente a fin de ver exactamente cuándo se había sustraído del lugar. ¿El horario preciso no se conoce en este caso? No, el mismo manifestó que en horas de la noche había cerrado dicho local y al día siguiente, a las 15 horas, al llegar ya se percató que fue víctima de un producto de hurto. Autoridades van tras las pistas de los marginales quienes ingresaron en este céntrico local. Autoridades van tras las pistas de los marginales que ingresaron en este caso,